El caso que les vamos a contar ahora ocurrió en Villa Salais y ahí atacaron a una mujer embarazada, dos motochorros. Está filmado. Ahí se va a ver una mujer embarazada en un estado avanzado del embarazo y el marido, la pareja de la embarazada, los persigue con el auto hasta que los hace chocar contra un árbol o los aprieta contra un árbol y demás. Bueno, los delincuentes están internados. No hay uno que está mejor que el otro. El otro hay uno en estado crítico y el otro poco mejor. Y el marido de la chica embarazada está detenido ahora. Ahí estamos viendo a los delincuentes tirados. El otro en la izquierda y el otro en la derecha. Claro, él los sale a perseguir. Hubo muchos casos emblemáticos de este tipo de cosas. El ingeniero Santos, recuerdo, fue el más emblemático de todos que salió a perseguir a los delincuentes y también los mató con el auto. Vamos a ver el informe ahora sobre el tema. Habría iniciado esto con un hecho de robo en grado de tentativa o consumado. No lo puedo precisar a esa cuestión. A posterior de ello, como primer hecho, a posterior de hecho, el esposo de la damnificada hace un seguimiento, intenta darle alcance a estas personas que circulaban en una motocicleta, dos personas mayores, y en la avenida Cadavilla, 1.800 aproximadamente, es que por causa de establecer, obviamente es una materia de investigación, le habría dado alcance, produce un desplazamiento de la motocicleta y esta impacta en contra de un árbol. A su vez, también el vehículo de mayor porte, el automóvil, el Peugeot 308, hace lo propio e impacta con otro árbol. Los dos vehículos quedan destruidos en el lugar y dos personas quedan tendidas en la carpeta asfáltica. Se traslada al Hospital San Roque y al Hospital de Urgencias, respectivamente, a las dos personas lesionadas. Y a posterior de esto, se hace presente el conductor del vehículo con su esposa en la unidad judicial que tiene asiento en la comisaría 13 para erradicar la denuncia del primer hecho que le relataba y dando cuenta de estas circunstancias que también le contaba precedentemente. Y bueno, se espera en las próximas horas la definición de la justicia y cuál va a ser la situación procesal de las tres personas involucradas en este acontecimiento.